Llegas Llegas, se acabó una larga espera Este invierno es primavera Porque llegas y me abrigo en ti Llegas cuando no creía en nada Como luz de madrugada es cuando llegas Y me refugio en ti Y así vas cubriendo el frío con amor Vas haciéndome sentir mejor Porque llegas encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregue con cabal a ti Y que no quiera ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver a ti que este es amor sincero Haces que te quiera más, un poco más Llegas y te quiero más de lo que ya te quiero Llegas a curarme del pasado Se me olvida que he llorado Porque llenas el vacío en mí Y así vas cubriendo el frío con amor Y así vas cubriendo el frío con amor Vas haciéndome sentir mejor Porque llegas encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregue con cabal a ti Y que no quiera ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver a ti que este es amor sincero Haces que te quiera más, un poco más Llegas y te quiero más de lo que ya te quiero Haces que te quiera más, un poco más Cubriendo el frío con amor Tú haciéndome sentir mejor Porque llegas encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregue con cabal a ti Y que no quiera ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver a ti que este es amor sincero Haces que te quiera más, un poco más Llegas y te quiero más de lo que ya te quiero Haces que mi alma sienta amor